Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¡Bien! Bueno, normalmente he ido, ya me conocen todos, la presidenta de BIMS, estoy muy agradecida con todas. Principalmente también con la directora de BIMS Municipal, la directora de nuestra estancia, Diana Castilla. Porque me ofreció una beca, cuando al principio me lo ofreció, pues estaba aterrada, les voy a decir la verdad. Porque creí que iban a ser los niños discriminados, despreciados, o iba a haber diferente. No, estuve viviendo con otras mamitas, otras amiguitas de la estancia, que por ahí están. Estaban muy contentas con sus becas, con sus niños. Le agradecemos mucho al gobernador de habernos dado las becas. Nuestros niños, nuestras familias han sido muy organizadas ahorita. Es una gran ayuda, se les agradece el corazón. Y pues, perdone, pero nunca hablo con micrófono, siempre hablo así. Soy madre de familia, limpio casas, tengo cuatro hijos. Y es importante para mí tener buenas maestras con calidez humana, que tengan principios, que vean a los niños con aquel amor que uno también los ve, pero con respeto. Que les pongan disciplina con mucha tolerancia. Y fue lo que vi ahora en nuestra guardería, que han tenido esa calidez humana, ese amor hacia nuestros niños, esa tensión. Les están enseñando inglés. Ahora que veo la fachada de la guardería, ahí me siento gente importante. Digo, gracias a nuestro gobierno, porque ahora está cuidando el futuro de México, que son nuestros niños, que a veces sí, somos humildes y todo, pero tenemos corazón y también creo que valen nuestros hijos. Y gracias. Gracias al señor gobernador y a todo el presidente municipal y a la directora Diana Castilla.